Hola a todos, yo soy Susi, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que pasan por mi canal a ver un video mío, pues les cuento un poquito de lo que se trata. En este canal hago videos de maquillaje, hago reseñas de productos, hago uno que otro tal. Este video en específico va a ser una lista de mis top 10 labiales favoritos para esta época como de otoño-invierno. Y va a ser en colaboración con Julia del canal Luna Musi. Bueno, antes era Luna Musi, ahorita creo que es Julia LM. Igual yo por aquí se los dejo en la pantalla y en la cajita de información. Y sí, estoy emocionada. Pero déjenme les cuento un poquito de Julia. Bueno, ella es otra chica de YouTube que también... chica de YouTube, o sea, no es de YouTube, es de México. Otra chica de México que también hace videos como de belleza, cuidado de la piel, hace reseñas, looks de maquillaje. Y también hace como diversos videos sobre productos naturales. No, a mí me gusta mucho su canal y luego tiene muchísima variedad de videos, como les digo. Así que después de ver este video, vayan a ver el suyo para que vean sus sugerencias de sus top 10 labiales. Antes de comenzar con el listado de labiales, quiero comentarles que estos labiales no son... Estos labiales que voy a mencionar no son en ningún orden en específico. Y no necesariamente tienen como que la mejor fórmula de labiales, simplemente son como los colores que a mí me gustan más. Antes de comenzar a mostrarles los labiales, quiero recordarles que los labiales no siempre se van a ver igual en todas las personas. Cómo se ve un labial a una persona va a variar dependiendo de su color de piel, el subtono, la complexión, el color de su cabello, la iluminación. Así que como punto de referencia, si a alguien le sirve, yo soy un NC20 en MAC y de la base de L'Oreal utilizo la W4. Y en Renova la base color Sando Beige. Así que si alguien es de ese color, entonces puede darse una idea como más certera de a lo mejor cómo se verían esos labiales. El primer labial del que les voy a hablar es uno de Palladio. Es este. Este es el color Meadowsweet, que yo por aquí les dejo el nombre en la pantalla. Es un color muy lindo, creo yo. Es como un nude, pero con su tono grisáceo. Es el que traigo puesto ahorita mismo y me gusta mucho para esto porque como de otoño-invierno es cremosito, tiene muy buena pigmentación. Y lo agarré de promoción en Sally y me costó como $40 pesos. No estoy segura de cuál sea su precio irregular, pero yo siempre me espero a que algunos productos de Sally tengan promoción para comprarlos. El siguiente labial del que les voy a hablar es uno de la marca E.O. Cosmetics, que es el que traigo puesto ahorita mismo. Este es de la línea Lip Infatuation Matte Lipstick, que es en formato de crayón. Y este es en el color Savannah. Como pueden ver, es un tono como, no sé, yo diría que es como un rosado, medio naranjoso, cafezoso, algo así. La verdad es que es un tono muy extraño, pero me gusta mucho. O sea, me hace que no es un labial como súper intenso, pero sí es un labial que va un poquito más allá de lo neutral. Este siguiente labial es uno que compré en Walmart hace como un año, creo. Este está tan ya usado que ya se le borró la marca. Es de la marca Amor US, si mal no recuerdo. Antes tenían un stand de esta marca. De hecho, yo diría que es como una combinación entre un color ladrillo y un color urbino. Pero siento que este tiene un subtono como un poquito más gris o un poquito más café. Pero igual se ve muy muy bonito. Este también lo que yo hago mucho es ponérmelo a toquecitos. Y siempre que lo hago, alguien me pregunta que qué labial traigo puesto. Y me costó 20 pesos, si mal no recuerdo. Pero lamentablemente no sé dónde pueden conseguirlo ahora. A lo mejor en el Walmart que he estado cerca de ustedes pueden conseguirlo. Pero en los que yo he visitado ya no los he encontrado. Este es de la marca ELF. Este es de los que son así como un formatito de lápiz. Este yo lo compré hace como dos años. Lo sé, este labial es viejísimo y debería tirarlo. Pero simplemente no me animo a hacerlo. Este lo compré cuando recién iba como adentrándome al mundo del maquillaje. Así como ya en una forma más seria. Y bueno, este es un color rojo vibrante. Es en el color Rich Red. Este labial es este color que están viendo aquí en mi boca. Como les digo, este no tiene un acabado mate. Yo diría que es un acabado, pues ahora sí que brilloso. Pero este también, siempre que lo traigo así, siempre, siempre. Cada una de las veces que me lo he puesto y he salido a la calle, a la escuela, a donde sea. Siempre hay por lo menos una persona que me pregunta que la vea el traigo o que está muy bonita. En conseguirse a través del sitio oficial de E.L.F. Y yo como este lo compré hace unos años. Pues la verdad es que hace unos años E.L.F. manejaba unos precios más altos que los que tienen ahorita. Entonces este creo que me costó como 100 pesos o 150 y eso que ya tenía descuento. Ahorita ya bajaron los precios. Este labial que traigo puesto es de la marca Helden. Este es de su línea Keep Stick, labial de larga duración. Este es en el color uva, que es un color así morado, tal cual. Este lo saqué en un video de primeras impresiones de Helden, que yo por aquí les dejo el link al video para que vayan a verlo. Su textura no es tan cremosa como la del labial de E.L.F. que les acabo de mostrar, sino que es un poquito más cerosa. O sea, como si tuviera como que más cera. Pero igual pigmenta muy lindo. Es muy lindo. A lo mejor ya sé que mis dientes se vean súper amarillos, pero a quien le importa, a mí no. Estos labiales en paque rojo, ya los he mencionado en otros videos, son de la marca Renova y son de la línea Absoluto. Sí, son de la línea Absoluto. Este es el color alba que me parece súper perfecto para otoño, para invierno, para toda esta temporada se me hace que queda increíble. Hagan de cuenta que es como si fuera un labial líquido, pero en barra porque te lo aplicas y se siente muy suavecito, súper, súper cremosito y brillosito. Pero ya una vez que se sienta en uno o dos minutos, pues ya se hace mate. Y lo único, la verdad es que huelen feo y saben feo. Todos los que yo he probado esta línea huelen y saben feo, no sé por qué, pero déjenmelo en eso. Pero son súper buenos. Estos me duran todo el día, no sobreviven completamente, sí, como algo, pero sí permanece ahí como la mayoría del color. Aparte de que como que dejan un efecto de tinta en los labios después de varias horas. Este color rojo quemado es de la marca Organics, que es de su línea indeleable que hice hacer a prueba de pasiones. Este es en el tono amor y bueno, en mí se ve como un rojo quemado. Este no es tan líquido, yo diría que su consistencia es más como de un mousse, algo parecido. Como un, es más cremosito, un poquito más espeso. Tiene muy buena cobertura, tiene un acabado mate, tiene muy buena duración. Este labial es de la marca E.Stentic o E.Stentic y es de la línea Kiss Sheep, creo, algo así. Dice que es un labial líquido de larga duración con vitamina E. Este es en el color índigo suave y este verano que estuve en el DF, porque bueno, para los que no saben, este verano estuve en el DF. Y bueno, este color lo utilicé muchísimo. Ok, de la manera que suena como si me mate, es un color muy lindo, muy neutral, como para todos los días. Pero lo que tiene este es que no es intransferible. O sea, si yo hago esto, aquí se queda la marca y aunque yo me espere las horas, se va a seguir quedando la marca. Pero ojo, o sea, si ustedes ven, es como si el producto siguiera ahí perfectamente. Es decir, esto sí te dura mucho en los labios y sí vas a dejar marca en algunos lugares. Este empaque es probable que ya lo reconozcan si han visto algún otro video mío. Este es de la marca Peacock, que es una marca mexicana, marca vegana. Y es una marca libre de crueldad y todas esas cosas bonitas que a todas nosotras nos gustan. El empaque es súper, súper lindo. Como pueden ver, me parece súper bonito el detalle que tiene aquí en la tapa, que es como las hojas de un pavo real. Para las que no son de Guadalajara, pueden conseguirlo a través de su sitio de internet, que yo por aquí se los pongo en pantalla. Y para las que son de aquí, pueden también checar su sitio de internet, porque tienen diversos puntos de distribución en la ciudad. Tiene un aspecto negativo, que es que cuando recién lo sacas, sale con muchísimo producto. Y si te aplicas mucho producto en los labios, sí se va a sentar y va a parecer mate, pero puede que sí quede un poquito pegajoso. Entonces lo que hay que hacer es como quitarle producto en el borde del tubito, que quede la cantidad justa. Y si necesitas ir construyendo el color, que no creo, porque es súper opaco este labial, pues vas tomando más producto. Pero el chiste es quitarle todo el exceso para que se vaya secando capa por capa, si aplicas varias. O para que sí se alcance a secar todo y no te quede como que medio pedisteoso y esas cosas. Y te dure un montón de tiempo. Recuerden que tengo mis tres redes sociales, que son mi Twitter, mi blog, mi Instagram. Y recuerden también visitar el canal de Julia para ver su top 10 de labiles favoritas. Ahora sí, yo los dejo y nos vemos pronto.